Hola, en el marco del segundo módulo de mediación familiar centraremos ahora nuestra atención en el tema 7, un tema que hace referencia y estudia la relevancia, la importancia de la fase inicial. Recordemos que en el tema anterior habíamos analizado la estructura tipo de un proceso de mediación familiar y por ende cuáles serían las fases genéricas que se abordan. En este caso nos centraremos por tanto en la importancia de esa fase inicial como elemento constitutivo pero sobre todo como elemento fundamentante del proceso de mediación familiar. Para ello tenéis en pantalla el recordatorio de lo que era la estructura tipo en las fases globales de un proceso de mediación familiar. Nos centraremos ahora en aquellos elementos que se ponen en marcha en esa primera fase y que nos permitirá si la desarrollamos adecuadamente llegar hasta la exploración de necesidades y opciones como elemento favorecedor, como elemento facilitador del proceso de mediación familiar. Podríamos decir que o podríamos sintetizar que en la fase inicial del proceso de mediación familiar los objetivos prioritarios que se persiguen son por un lado y especialmente hacer que las personas que participan se sientan cómodas, se sientan a gusto y para ello podremos poner en marcha distintas acciones, distintos recursos, distintas actividades pero en definitiva se tratará de generar, de crear un clima positivo. Podéis observar en pantalla algunos de los ejemplos que os pueden ayudar a clarificar estas situaciones especialmente a través de la pregunta. Otro de los objetivos en esta fase inicial consistiría en no presionar a las personas que participan pero sí favorecer, ayudarles en la toma de decisiones y sobre todo en la generación de opciones. La labor ahí del mediador o mediadora familiar será favorecer la información, explicar las distintas circunstancias, ofrecer opciones que tal vez las personas no han contemplado. Junto a esto también en esa fase inicial será importante que ayudemos a que las personas se centren en lo que les ha traído a trabajar con nosotros y para eso será fundamental mostrar atención, mostrarse constantemente activo en cuanto a lo que la escucha se refiere mediante no sólo el lenguaje verbal sino también y especialmente a través del contacto visual. Es fundamental insistimos que las personas que participan del proceso de mediación familiar se sientan escuchadas sientan que verdaderamente son protagonistas de su propio proceso y que lo que nosotros pretendemos indiscutiblemente es acompañarles, facilitarles el proceso de resolución de esa situación que les ha llevado al trabajo en mediación familiar. Es posible y de hecho sería positivo que como profesionales favorezcamos que las personas busquen, soliciten, indaguen más información, es decir, que quieran saber. Será labor por tanto del mediador o mediadora familiar clarificar distintas opciones y por supuesto la información que puedan necesitar en cada momento. Por tanto, un objetivo fundamental también en la fase inicial será centrarse en, diríamos, los problemas, las dificultades más inmediatas al tiempo que mantenerse neutral o imparcial en el proceso de intervención. ¿Por qué? Porque ocurre que en ocasiones el conflicto engloba a su vez muchos otros pequeños conflictos y tendremos que acompañarles a esas personas en la priorización de las necesidades de los elementos que en cada momento sea más importante atender. De ahí la importancia de centrarse como objetivo en los problemas más inmediatos. Todo ello persigue también el logro de la confianza, tranquilizar a las personas que participan del proceso de mediación familiar y sobre todo clarificar en qué va a consistir ese proceso. Debemos tener en cuenta que en muchas ocasiones nos encontraremos con personas que no han participado nunca de un proceso de mediación familiar y solamente desde la tranquilidad, solamente desde las expectativas positivas hacia el proceso podremos podremos verdaderamente abordar la construcción del proceso como un elemento o como un contexto de satisfacción de las propias necesidades y opciones. Podríamos decir, llegados a este punto, que en definitiva los objetivos que se persiguen en un primer encuentro, en una primera entrevista, es no solamente darles información, sino también darles la opción de que pregunten, de que planteen sus dudas, de que nos cuestionen qué es lo que vamos a trabajar, cómo se va a trabajar, quién va a participar y sobre todo, y por qué no, es un momento en el que hemos de proporcionarles la opción de valorar al mediador o mediadora. Es un momento en el que las personas que participan tendrán que poder expresar si se sienten a gusto, si se sienten cómodos con esa persona con la que a priori habían decidido trabajar. Y al mismo tiempo, también el profesional, la profesional, deberá tener opción, en esa fase inicial, de valorar la adecuación del caso, como ya veíamos en temas anteriores, para ser abordado desde mediación familiar. Es por ello que remarcamos aquí algunas de las principales cualidades del mediador o mediadora, como elementos constitutivos del proceso de mediación familiar. En este sentido, cabe destacar la importancia de que el profesional de la mediación familiar sea un buen comunicador, pero no solamente en cuanto a la transmisión de información, sino especialmente remarcaríamos la relevancia de ser un buen oyente. No se trata de que el mediador o mediadora intervenga de forma impertinente, hable constantemente, sino antes bien que escuche de manera activa, de manera prudente, no solamente el contenido, sino también la forma en que eso se está comunicando, tanto el lenguaje verbal, por tanto, como el no verbal. Junto a esto, será necesario que el mediador estimule la capacidad de intervenir, la capacidad de que el otro hable, y sobre todo que favorezca la empatía, su propia empatía, así como la empatía entre los participantes en el proceso de mediación. Para ello, favorecerá el logro de todos estos planteamientos, la utilización de preguntas directas, de preguntas claras, sin ser, lógicamente, hirientes, sino respetando las circunstancias de cada uno, respetando especialmente las emociones, sin que esto llegue a producirle la situación o la sensación de bloqueo. La labor del mediador o la mediadora no será criticar, no será enjuiciar, sino manifestar su voluntad de acompañarles en el proceso, de ayudarles en ese proceso, siendo asertivo, pero no centrándose excesivamente en la autoafirmación. Esto es evidente. Diríamos que una cualidad fundamental también será ser capaz de contactar cara a cara, de mirar a los ojos a las personas con las que se está trabajando, de forma que, a través de todos estos elementos, transmitamos el respeto constante y la implicación y el compromiso en el proceso de mediación familiar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.